Rafa Gol La mejor jugada del partido es Rafa Gol Con el mejor equipo deportivo Rafa Gol, 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 Gol Es Rafa Gol Rafa Gol Hola, ¿qué tal amigos? Buenas noches, bienvenidos Aquí estamos para presentar el programa diferente a todos en radio y televisión El Superdebate, el programa de la familia en la ciudad de Medellín Dios bendiga a todos y gracias nuevamente por darnos su apoyo y su respaldo Para que seamos el programa más visto a esta hora en el departamento de Antioquia Muy bien, hoy hubo jornada del fútbol profesional Medellín esta semana, unas son de Cali y otras son de Arena Las de Cali y las de Arena Medellín esta semana eliminó al Santa Fe por la Copa Colombia en el Cambín de Bogotá Desde el cobro del punto penal Pero hoy cayó con el Santa Fe Un gol por cero en el estadio Atanasio Girardot El envidado ganó 2 a 0 y puso en calzas prietas a la América De hecho, lo derrotó 2-1 Pero tuvo que renunciar el técnico Hernán Torres del América por esta derrota del envidado Y el Atlético Nacional aplazó su partido frente al Deportivo Pasto Pero fue y jugó por allá en New Jersey Inventaron un partido que se llama la Supercopa de Campeones Y se lo ganó Nacional a Chivas Rayadas de Guadalajara 2 a 0 Los goles de Luis Carlos Ruiz y Dairo Mauricio Moreno Galindo Hicieron los goles del equipo Atlético Nacional Por fin, en 15 años, al menos ya el técnico Lillo, Juan Manuel Lillo Conquistó un título, pues ya tiene un título Antes no había ganado en 15 años ni la Copa de la Esquina Hoy ganó ese título que entra a la vitrina del Atlético Nacional Así que, Luciano, sumele ya otra copa más A la vitrina inmensa que tiene Atlético Nacional Creo que ya sumó 28 Esta semana jugó Colombia, Colombia, Colombia De Peckerman Siempre lo he dicho, tenemos materia prima Para jugar los partidos de la eliminatoria No tenemos materia gris en el técnico Y eso que vivenciado otra vez en el partido frente a Venezuela Nuestro gran amigo Juan Carlos Osorio Clasificó a la selección mexicana al Mundial de Fútbol Y la gente, pues desde luego está feliz y contenta Y hoy, el Superman de Boyacá El jugador Miguel Ángel López Hoy ganó la etapa de la Vuelta a España Y se colocó en el sexto lugar Quinto, Esteban Chávez Sexto ya es el ciclista boyacense Que avanza muy bien El jugador Miguel Ángel López De estos temas, todo esto vamos a hablar En algunos momentos acá en el Superdata El programa diferente a todos Y el programa a esta hora Entre las personas que nos llamen a nuestras líneas telefónicas Vamos a sortear los siguientes premios Tenemos el kit de Boxer Sex Underwear, los más deseados Este kit viene completo Para papá, mamá y para los hijos Para la familia, por favor Estamos con los Boxer Sex Underwear Entre los que llamen al 232-4604 Y al 018-051-5015 Vamos a entregar este kit espectacular De Boxer Sex Y Confusion Tienda Donde usted encuentra Todos los tenis de las mejores marcas Sin cuento inicial Estaremos entregando estos Hermosísimos, hermosísimos Zapatos espectaculares de Converse Entre los oyentes que llamen hoy Al 232-4604 Y al 018-051-5015 Vamos a entregar esta pulidora espectacular Que entrega herramientas Echitul, herramientas manuales de cadera En Heiz, esta es una marca alemana Y hoy estaremos entregando Entre los que llamen Repito, a nuestras líneas telefónicas Esta espectacular herramienta Esta pulidora, esta cortadora Que entregamos de la marca alemana Heizel Así que, llamen ya Y también, aquí tengo Billeteras en cuero Puro cuero Vean esta billetera en puro cuero Espectacular Esta se ve ahí, verdecita Vean, puro cuero Para un hincha nacional Yo creo que le queda súper bien Esta billetera A ver si me la ponchan Eso ahí Es de Ciervo Marroquinería Piezas de arte Echitul, aquí tengo una Está como para un hincha del Medellín En puro cuero también Vean, roja Entonces, ¿qué tienen que hacer? Llamar a nuestras líneas Y entre los que llamen Vamos a sortear estos Espectaculares premios Que estamos entregando Entre, repito Entre las personas que marquen Nuestras líneas Nuestras líneas telefónicas Y nosotros seguimos aquí Vamos saludando Previsamente a esta hora No, vamos a darle la bienvenida Al hombre que está monitoreando El chat Previsamente A Don Elkin Lavó Que está monitoreando El chat Que está interactuando Con todos los cibernautas A esta hora Le damos la bienvenida A Don Elkin Lavó Buenas noches, Elkin Hola, hombre ¿Cuál es la pregunta Para los hinchas Que nos llaman esta noche Rafa Gol Pensando en Grande? Claro Y también para los internautas A través de Arroba Rafa Gol Guión Bajo Linares Con nuestra cuenta En Twitter Y nuestro Facebook Rafa Gol Al aire Un saludo muy cordial Para usted Don Rafa Gol Para mis compañeros De la mesa Para todos los televidentes De Antioquia, Colombia Y el mundo La pregunta Pensando en Grande En este siglo XXI Medellín ha logrado Cuatro títulos Del fútbol colombiano ¿En qué año O en qué años Ha ganado Independiente Medellín Esos títulos Del fútbol profesional Colombiano? A propósito De Independiente Medellín Un partido pobre La verdad No me gustó La actuación Del equipo rojo Y más Independiente Santa Fe Un equipo Que está en la cúspide Del fútbol colombiano Pero yo diría Tiene un muy buen técnico Porque en materia prima A propósito De jugadores No ve un equipo Como que justifique El estar en las primeras Posiciones Del fútbol colombiano Igual anotó Con un gol de media distancia Por parte de John Pajoy Lo que no hizo Independiente Medellín En el tema de ataque Tiene dos semanas El señor Peláez Para replantear Y sobre todo El tema ofensivo Si uno trabaja El equipo trabaja En materia defensiva Que ha mejorado Por qué no mirar La parte ofensiva Faltaron jugadores De Medellín Pero de Independiente Santa Fe También faltaron jugadores Y a propósito Del torneo O el campeonato O el partido Que gana Atlético Nacional Reiteremos Supercopa de Campeones Encuentro amistoso En el que se enfrentaron Los dos clubes Con más títulos De sus respectivas ligas Chivas de Guadalajara Es el equipo De mayor cantidad De títulos En el fútbol mexicano Y nacional de Colombia El de mayor títulos En nuestro país Hombre Para jugar esto Este partido Había que ganar Buena cantidad De títulos Así que de todas maneras Merecido el triunfo Del equipo Atlético Nacional Que también Don Rafa Gol Debe trabajar mucho En la parte ofensiva 20 mil opciones de gol Y poco están anotando Usted señor Es el mejor gol de Colombia Gracias Labón Bueno vamos a la candela Vamos al debate Ahora llegamos A todos los temas polémicos Y el debate Lo presentamos A nombre del hotel Dan Carton Cuando usted venga a Medellín Venga al hotel Dan Carton Es un hotel Cinco estrellas La vida es un lujo En el hotel Dan Carton Amabilidad y excelencia Ya estamos con vitrinas Vitrinas de lujo Diez años de garantía Activa únicamente Con lo mejor Vitrinas de lujo Centro Comercial Metro Hueco Local 107 PBX 448 2388 Negocio que se respete Tiene que tener Una vitrina de estas De vitrinas de lujo Y cuando vaya a regalar Regale lo mejor Ciervo Marroquinería Piezas de arte Hechas en cuero Ciervo Marroquinería Bueno ahora si Vamos al debate Vamos a la candela Y a esta hora Le presentamos al hombre Que no tiene pelos en la lengua Va siempre frente con la verdad No se le arruga Ni le tiembla la voz Para decirle Cuántos pares son Tres moscas Hoy ganó Nacional Pero esta semana Nacional Lo sacaron De la Copa Colombia El Patriota Lo eliminó aquí En el estadio Atanasio Girardot Y entonces Nacional Se fue a buscarse La Copa En México En New Jersey Contra un equipo mexicano Como dice la voz El equipo Chivas Rayadas De Guadalajara Que ha ganado muchos títulos Y Atlético Nacional Hoy 2 a 0 Eso reconforta Al menos Que internacionalmente Hoy Nacional Ha traído un título Más para la vitrina Luciano Buenas noches Bienvenido al Superdebate Buenas noches Señor director Buenas noches Para todas Y para todos Especialmente Quienes están enfermos O privados de la libertad Muchachas y muchachos Tengan mucha fe Que la fe los va a salvar Si nos eliminó Patriotas Pues pero para que Patriotas Juegue este campeonato O este partido Va a necesitar 200 años 200 se van a necesitar Patriotas Para ir a jugar Este partido internacional Que mucha gente dirá ¿Eso para qué? Pues sí Realmente es un partido amistoso Pero vale la pena jugarlo Una platica Una plata Para las arcas de Nacional Para el doctor Brad Pitt Que ahí tiene más billete Para el equipo Una plata Un título En fin Y si los eliminó Patriotas Y Patriotas Ya pues se siente campeón Vamos a ver Vamos a ver Igualmente los equipos A todos los equipos del mundo Los eliminan Y todos pierden partidos Y a todos los sacan Llámese como se llame Lamentable que no se haya sacado Patriotas Patriotas Pero bueno ¿Qué vamos a hacer? Ponernos a llorar Yo no creo Que se justifique llorar Después de todo lo que se ha gozado Con Nacional Y aquí voy a la parte injusta De estas situaciones Nos eliminan Patriotas Y qué protestada Hay que echar a Lillo Porque nos va a llevar a la vez Dijo para ir a un hincha Entonces ¿Por qué no dejamos Que Lillo trabaje? Como dejamos trabajar A Juan Carlos Osorio Y yo en Juan Carlos Está en el Mundial de Rusia Entonces ¿Por qué no dejamos Que el señor trabaje? A ver de qué es capaz Así fue exactamente El mismo modelo Que ahora le están aplicando Al señor Lillo Se lo aplicaron Al señor Juan Carlos Osorio Y Juan Carlos Osorio Hoy está en un Mundial O sea que aplíquenselo a Lillo A ver Cómo nos va Con el técnico español De Atlético Nacional Y lo otro ¿Hasta ahora le va bien O le va mal? A mí me parece Que le va bien No está de tercero En la clasificación En el Alde Fútbol Colombiano A mí me parece Que le va bien O no le va bien O les pregunto A los demás señores A señor Osorio Que está con la No va bien No acepta Ni la derrota Está fregada Pues Pues nos va tan bien Que ha estado mejor Que el Medellín O no O es que a pelea Le va muy bien Señor Osorio Estamos distanciados Un punto Pero Es un punto Un punto Define un título Un punto Define un título Pero usted se ríe Porque yo creo que a Alillo Es que a Alillo Le está yendo mal A ver que alguien Se atreva a demostrarme En este programa Que a Alillo Le va mal No demuéstreme Que a Alillo Le va muy bien No Es que yo no estoy diciendo Que le va muy bien Le estoy diciendo Que va bien En lo que él quiere Y lo que pretende Con Atlético Nacional Yo no he dicho Que le va muy bien Y le hago la misma pregunta ¿Le va muy bien a Peláez? Es que vamos a ser Peláez Peláez tiene menos Menos materia prima Está Pochocho Peláez Peláez tiene menos materia prima Por eso Por eso es que usted mismo Se encarga de reducir Al deportivo independiente De Medellín No Cuando lo compara Con Nacional La realidad Y es que Peláez tiene menos materia prima Es que ahí empiezan a minimizarse Ahí empiezan a perder importancia Con lo que tienen La realidad La realidad Tiene más nómina nacional Y por eso hay que exigirle más a Nacional La diferencia La diferencia solamente es un punto Perfecto La diferencia solamente es un punto Perfecto Juan José Necesitas cuatro años Tranquilo No trabajes Tranquilo Cuatro años Que la exigencia es para Nacional Y resulta que ese es en todo el país El que tiene Y por eso ¡Qué dicha! ¡Lo eliminaron de la Copa Colombia! No invierte ¡No invierte millonadas! ¿Para qué? Entonces Entonces Como se viven comparando Admitan que son inferiores Así sean nómina O no se comparan Se comparan tanto Que ya hasta tienen también Acento español en el equipo ¿No? O no se comparan a toda hora Entonces cuando usted dice Que tiene menos Medellín que Nacional Acepta esa realidad Que ese es el problema hermanos Ese es el problema Pero aún así teniendo menos Por eso valoro más Que hace ocho días Nosotros les ganamos el clásico Nosotros les ganamos el clásico Y entre otras cosas a propósito Señor director Y usted ni siquiera acepta Que los eliminó Patriotas Es que Uno tiene que partir siquiera De reconocer las derrotas Cuando uno no reconoce las derrotas Las va a repetir próximamente Nos eliminó Patriotas Nos eliminó Botafogo de la Copa Libertadores Nos han eliminado de tantas partes Pero ahí estamos Ahí estamos Protagonistas Y todo el mundo mirándolo Pero ya se dan cuenta ¿No? El representante Medellín lo minimiza Esto tiene menos Que el Nacional Entonces estás admitiendo Sin querer Queriendo Acabas de admitir Que tienen menos Que el Nacional Como la burra Como la burra vuelve al trigo Usted vuelve a recordar Una cosa que tampoco Quiso reconocer ¿Cuál? A Nacional Lo eliminaron La primera fase De la Copa Libertadores Algo inaudito La Copa Libertadores de América Tendría que haber cabalgado La Copa Libertadores Me acabo de enterar Que a Medellín no lo eliminaron De la Copa Libertadores de América Ni lo eliminaron De la Copa Suramericana Me acabo de enterar Lo eliminaron Tranquilo Lo eliminaron Pero más triste Para Nacional Más triste Para Nacional Que venía de ser El campeón Y el fracaso Fue rotundo Osorio ¿Por qué te tienes Que ocupar Tanto de Nacional? Explícame ¿Tenés un complejo Verde? ¿O qué tenés? ¿Por qué te tienes Que ocupar Tanto de Atlético Nacional? Me meto allá Porque no reconoce Ni las derrotas Con Patriotas Ni la derrota Con Medellín Ni las derrotas En la Copa Libertadores Y por eso Yo voy a terminar Repetir la historia Voy a terminar Antes que me saquen Entre otras cosas Esa actitud No es solamente aquí Vaya a verlo En redes sociales De HP para arriba Vaya a verlo En redes sociales Y para terminar Dice En la Biblia Rafa Gol Usted conoce la Biblia El que hierro muere El que hierro mata Hierro muere Hoy le pasó Exactico A Medellín Lo que nos hicieron Hace ocho días En el Clásico Exactico Se repitió Exceptico Bueno Señor Rosario 100% De la pelota En su poder Y que Bueno Así nos pasó Hace ocho días En el Clásico Saludarlo Saludarlo a usted Es redundante Porque ya entró Se metió Si señor Rosario Es que yo tengo que salir al corte Porque Lo de Juan José Pero lo de Juan José Pierde Le gana al Santa Fe Lo elimina en Bogotá Y en su casa Se deja cascar acá Si hoy A ver Bienvenido señor Rosario A mi me pareció que Bueno Le doy gracias a Dios por todo Y un saludo para todos No que Medellín hoy Me parece que equivocó los caminos Porque Ahora Primero Parto decir que Hoy hizo mucha falta El señor Quintero Y eso demuestra Que Medellín Si es Quintero dependiente Hasta cierto punto Muy malo Porque Santa Fe Con seis Suplentes Le ganó el partido Si si Hoy era el partido Para ganar Independiente Medellín Por varias razones Primero Para pasar la barrera De los 20 puntos Segundo Para tomarle 13 En la reclasificación 13 puntos En la reclasificación A Independiente Santa Fe Hoy era un partido De esos que llaman De seis puntos Si un partido Era un partido Si no de seis puntos Mínimo Un partido bisagra Bisagra es Un partido Importantísimo Para ganarlo Pero hoy No se pudo Y no hizo tanta falta Echeverría Yo pensé que iba a ser Más falta Echeverría Porque el gol Viene de pelota quieta Y en esa pelota quieta Me parece que se queda El arquero Porque es el palo de él Pero Medellín Hizo cosas buenas E hizo cosas muy malas Malas como Cuando Juan José Pelá Malas como perder Ya a la desesperada No pero es que yo no analizo Solamente el frío Resultado Yo analizo Yo analizo Yo analizo Cómo se pierde Cómo se gana Y cómo se empata Y me parece que los caminos En el segundo tiempo Fueron equivocados Porque pusimos como nacional 20 delanteros Pero no por tener tantos delanteros Se llega a gol Porque la generación de juego No se vio No se vio un conductor Que se echara el equipo Miren que terminamos En manos de Jairo Moreno Y Jairo Moreno No propiamente es el 10 del equipo Pero ante la no aparición Del señor Maho Molina Para que diera juego Para que pusiera a jugar Los hombres por bandas Caso Luis Carlos Arias Y el mismo Tolosa Pero Maho Frenes Un jugador que es impredecible A veces se pierde Unas veces aparece Pero toma también malas decisiones En el área Hoy veía yo que el partido No estaba para hacer ningún gol Porque cuando el equipo se nubla Mire Castro Castro tiene la cabeza En otra parte A Castro lo tiene que aterrizar Señor Juan José Peláez Usted que está viendo El programa de esta hora Decirle que ya no se fue Ni para Racing Ni para Independiente Y que aporte algo al equipo Porque se vuelve ansioso Pelea con los contrarios Pelea con el árbitro Y así se pasa todo el tiempo Entonces Como nos cambia la vida Yo escuché en este programa Lo escuché en este programa Quintero se puede ir Su reemplazo se llama Jairo Moreno Se puede ir En este programa lo dijeron Vamos a ver si tiene la berraquerita De decir quien lo dijo Porque señor Yo se lo divulgo Bueno enseguida lo divulga Yo se lo divulgo Porque va a saludar al cirujano Quintero vaya cerca Ya 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 Gonzalo A ver donde se desconectó Déjenme desconectarlo A ver Gonzalo A ver En la mesa de la política De debate Le damos la bienvenida Don Augusto Hola don Rafa Ganó mi honorarios otra vez Si señor Y en la vuelta a España Como nos va a ver Cirujano Con Superman Ese Superman López Y lo decíamos esta semana Que Vicente Velda El gran técnico español Que lo ha tenido en su casa En los últimos dos años Dice Ese va a ser El primer ciclista colombiano En ganar un Tour de Francia Por encima de Nairo También tuve a Nairo Yo fui el que descubrí a Nairo Y el que me lo lleve para Europa Bueno son declaraciones Dice Por la capacidad física Por una cantidad de situaciones Que analizan los técnicos Dice este Superman López Dos Es que ha estado muy Con muchas caídas A través de los últimos años Bueno Pero es que este pelado Tiene 23 años Tiene 26 años El otro tiene 27 años Está obsesionado por Chairo Por Nairo Por bueno Rafa La prensa Oiga Hugo Sánchez Oiga Hugo Sánchez Dice Dice hoy Que tiene que retirarse Osorio de técnico Oiga Acaba 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 Y Hugo Sánchez La tiene al rojo Que ese equipo No juega nada Que es un desastre Que tiene que retirarse Bueno Hugo Sánchez Y él no será técnico Y el pobre Bolillo Hermano Que perdió Hoy la prensa de Panamá Hoy se la tiene al rojo Que tiene que renunciar Bolillo Gómez Pues Definitivamente O bien porque gana O bien porque pierde Pero es que hoy Bolillo está fuera del mundial Imagínate Está de quinto Es que ni el repechaje No, no, no Está de quinto Y que querían Que ganara Bolillo Gómez Que fuera del mundial Sobra Oiga Peckerman Y los muchachos Celebrándole el profesor Los 68 años de edad Tremenda cena A Peckerman Y le han prometido Que le van a celebrar Con victoria frente a Brasil Sus primeros 68 años Al profesor Peckerman 68 Después de la vergüenza Contra Venezuela Después de esa vergüenza Y hoy la selección ¿A usted le va a decir Que fue una vergüenza? Fue una vergüenza El partido frente a Venezuela A mí me dio pena Me dio pena Realmente Ver la selección Sin actitud Sin juego Y con esos cracks Que tenemos Por Dios El accionar De Falcao García De ese muchacho Arias De Zapata Que estuvo en el mundial Y fue un mar de nervios Un mar de errores Wilmar Barrios Diz que vuela en boca El señor Edwin Edwin Cardona Que vuela en boca Y en la selección Absolutamente nada A mí me dio mucha pena Ver esa selección Y yo le perdí el interés Después de ese partido Le perdí el interés A la selección ¿Ustedes que le preguntaran Al señor González? Le repito la pregunta A ver De convención Yo se lo voy a contestar Es un partido Igual a lo que le pasó A Nacional Con Patriotas Que apostador Que hincha De fútbol Que sabiondo El fútbol Decía que A Nacional Eliminaba a Patriotas Esto fue un partido Este fue un partido Critiquen a la selección Que jugaron muy mal Perfecto Yo le paso Que Colombia pierda Ese partido Que jugó contra Venezuela Que lo haga con Brasil Porque al fin y al cabo El señor Péquer Mantiene una asignatura pendiente Ganarle a Brasil Ganarle a su país Que nos ha vendido Dos veces miserablemente Se abrió de piernas Regaló el partido Contra la selección argentina Una Por salvar a Marcarián Que lo iban a echar Ganó el partido Y se salvó Y la otra Por salvar a Tom Bausa Y eso lo dijimos Antes de que jugara Ojo Ojo Que se va a regalar Perdón A Martino A Martino Al Tata Martino Y eso lo sabíamos Que iba a pasar Y eso sucedió Pero lo dijimos Antes de No con el diario de lunes A ver El tema El tema Si es que no tenemos técnico Hermano Eso es una cosa Un pajaricado Pero es que siempre He estado de acuerdo con Rafa Siempre Siempre Yo nunca he defendido al señor Péquer Ahora Uno ve a Tite En Brasil Rafa Nunca Que sigue jugando El jogo bonito Pero con modelo moderno Con sistema moderno Claro Hoy No más a la práctica En Manado Fueron 36 mil espectadores Porque es un espectáculo Aún Los mismos entrenamientos De Brasil No por dios Aquí Nos toca aguantarnos Hasta finalizar Porque creemos Que si creemos De que vamos a ir Al mundial de Rusia Pero tengo que esperar Termine el mundial Para terminar el contrato Con el señor Péquer Colombia siempre le ganó A los chicorios No ha podido ganarle A los grandes Pero a los chicorios Si Por eso Es imperdonable Oh claro Es una asignatura Vendiente Bienvenido Ganarle a Brasil Si es Berraco Péquer Manganarle a Brasil Voy a saludar Juan Diego Arroyave Arroyando A ver Bienvenido ¿Qué opina De todo esto De nacional De la selección Colombiana Si Rafa Mucho Buenas noches Para ustedes Señor director Para todos los televidentes Conductado Para toda la gente Del fútbol Tengo una apreciación Muy personal Sobre el tema De selección Colombia Y es Yo creo que Un compromiso Como este Y cuando hay jugadores Amonestados Que estaban A punto Que si Si en este partido Frente a Venezuela Le sacaban cartón amarillo Y no pueden estar Frente a Brasil ¿Qué jugador en Colombia De los que están ahí No querrán jugar Frente a Brasil No querrán mostrarse El partido Que más ve la gente Es Colombia A Brasil Que Colombia A Venezuela Y los gitano Colombia con Venezuela No puede perder Ni jugando parqués Ni jugando catapis Es cierto Usted tiene toda la razón Buenas noches Mis queridos amigos Vacíles El superdemato Que está hecho Para que ustedes Se lo gocen Mire Yo veo Que la selección Colombia Lo que tiene Es una serie De futbolistas Disciplinados Que a pie Un tilla Le obedecen A su técnico De los que les da Lo que les dice Que hagan Y tenemos un técnico Amarrete Y digo amarrete Porque lo que hemos visto De la selección Colombia Ante Venezuela Y en otros partidos Que le han antecedido Es que Tiene La finalidad Digo yo De amarrar A los muchachos En el terreno En el terreno De juego Han notado Estas Igual que yo Los estacionas Son futbolistas Estacionarios Donde se les Impide Por instrucciones Posiblemente El desempeño Que pueden realizar En el terreno De juego Y nos encontramos Y nos encontramos Que Falcao No se mueve Sino por una sola Área Porque el técnico Le dice Ojo Que ese es tu terreno Igualmente pasa Con todos los muchachos No se mueve Unos poquitos Porque de lo contrario Tienen problemas Con el técnico Y sus asesores Es allí Donde radica El problema De la selección Colombia Pero si perdió Colombia Con Venezuela Por favor Si Porque no Les puede Despeñarse En el terreno De juego No hay Movilidad Y si el tipo Los amarra Consecuentemente Siempre vamos a tener Que nos van a anticipar Porque perdió Medellín Hoy gitano Y vamos a encontrar Que no vamos A ser capaces De mostrar En el terreno De juego Lo que esta selección De super buenos Futbolistas Puedes mostrar En la cancha Jugando fútbol ¿Por qué perdió Medellín? Medellín perdió Porque Santa Fe Jugó mejor que ellos Así de simple Santa Fe jugó mejor Porque independencia De Medellín Nos encontramos Que están tocando La pelota El Santa Fe Le anticipó También Como Se le dio La gana Para que seamos francos Y vimos Que los muchachos Algunos Del deportivo Independiente Medellín Como el muchachito Este que se va ¿Cómo que se llama? Castro Como Castro Está desesperado Pero no se va a nada Y le mete Unos zapatazos Al balón Como con ganas De acabar Con medio mundo Y no es así El futbolista Profesional Que se respeta Sabe que el balón Hay que tratarlo bien El balón Se puede Ultrajar Como han pretendido Algunos de ellos Pelotazos por aquí Pelotazos por allá Y que Botan Casi siempre Las opciones De gol Que se presentan Porque no tienen La cabeza bien puesta En el terreno De juego Y a mi me extraña Que el señorito Peláez Que es un analista Cree uno Que el que analiza Un técnico Comentarista Analista 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 Del futbol Pues tiene que tener En el terreno De juego Un desempeño Extraordinario Pero vayan ustedes A creerlo Que en el terreno De juego Sus muchachos No son capaces De dar el rendimiento Que posiblemente Le plantea A los equipos Contendores Y hoy Las cosas No se le dieron Al Deportivo Independiente Medellín Porque se dejó Manejar En gran parte En el terreno De juego El partido Bueno Gracias El super debate Gracias Gitar Vamos a hacer Esta pausa Comercial Ya regresamos Con ustedes Permiso Ya vuelve El super debate Por Telia Antioquia TV en grande El exceso de alcohol Es perjudicial Para la salud Prohíbase El expendio De bebidas Embragantes A menores De edad 29 grados De alcohol Superastro El juego Que con los astros Y la combinación Perfecta Premia a los antioqueños Gánate hasta 42 mil pesos Por peso apostado Con el superastro La alcaldía de envigado La alcaldía de envigado La alcaldía de envigado La alcaldía de envigado tiene en marcha el programa 6 mil familias Iniciativa que busca mejorar las condiciones de vida de los envigadeños en dimensiones como identificación, ingresos y trabajo, educación y cultura, salud, nutrición, habitabilidad, dinámica familiar, aseguramiento, bancarización y apoyo legal Conoce más en el 339-400 extensión 4832 o en el primer piso de la Biblioteca Pública y Parque Cultural de Bora Arango Vivir mejor, un compromiso con envigado En Gana, gira Colombia, gira su red La red de telos colombianos Gira Colombia, gira su red También haz tus giros desde el celular Vigilado Mintic Gana cerca de ti Con el IDEA, Antioquia piensa en grande Obras, vías, infraestructura, programas y proyectos en los municipios de Antioquia Se financian gracias a créditos otorgados por el IDEA IDEA, impulsa el progreso Antioquia piensa en grande Sex Underwear Sex Underwear Sex Underwear Diseño y confort Para toda la familia Sex Underwear Sex Underwear Tu marca interior Super Astro El juego que con los astros y la combinación perfecta Premia a los antioqueños Gánate hasta 42 mil pesos por peso apostado Con el Super Astro Sigue viendo el Super Debate Por Teleantioquia TV en grande Proseguimos en el Super Debate El programa diferente a todos Este debate Usted lo ve los domingos en vivo y en directo Pero en semana Lo puede escuchar en emisora claridad 10.20 en el AM De lunes a viernes Son 3 horas de debate De 12 del día a 3 de la tarde 12 del día a 3 de la tarde Puede sintonizar el debate en 10.20 AM Y todas las transmisiones de fútbol con Nacional y Medellín Bueno, vamos a hacer el sorteo de camisetas Don Elkin Labo Tenemos el sorteo de las camisetas de Nacional Del Medellín, de Bucaramanga y del Borussia Dortmund Si señor, comencemos con la de Nacional Un número del 1 al 12.577 Luciano, un número a ver 40 40 de los primeros Por lo menos está en la lista Dice Hola amigos del Super Debate de Rafa Gol Mi nombre es Andrés Betancur Cardona Les escribo desde el municipio de Jardín Donde dice Luciano Que va a morir aquí Porque quiere venirse a vivir Aquí lo esperamos Me gustaría ganarme la camiseta Del equipo Atlético Nacional ¿Qué posibilidad tengo? Escribe Andrés Betancur Cardona Bueno, la posibilidad ya la tuvo Se la ganó Se la dio el paisano Del Medellín Vamos con la camiseta del Medellín Del 1 al 7212 A ver Gustavo El 7000 Eso 7000 Cerraíto Señoras y señores Para Rafa Gol Muy buenas noches Les escribo desde la ciudad de Pereira Desde Pereira Mi nombre es Joana Muñoz Hincha de Independiente Medellín Estoy estudiando aquí Pero no me pierdo el debate Gracias por informarnos De todo lo que acontece Con Independiente Medellín Quiero ganarme La camiseta del equipo rojo De Antioquia Mi nombre Joana Muñoz Nos entrega la dirección Allá en Pereira El eje cafetero Bueno, felicitaciones A vuelta al correo Le estaremos haciendo llegar el regalo Tenemos otra camiseta Que es la del Borussia Dortmund Claro, la original Desde Alemania Del 1 al 2912 Escribió mucha gente Cirujano El número 69 69 No esperaba menos de usted Hola A todos los integrantes de Rafa Gol Mi nombre es Bernardo Gaviria Hincha del equipo Atlético Nacional Pero me gusta mucho Esa camiseta amarilla y negra Del equipo Borussia ¿Cómo la consiguieron? Ojalá la tuviera Entre las camisas verdes Quisiera tenerla Mi nombre es Bernardo Gaviria Ha ganado señoras y señores Bueno, me falta una La del Atlético Bu, 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 bu Caramanga Del 1 al 2001 A ver, Juan Dí 1430 1430 1430 Aquí está Diego Zapata Para el Superdebate Buenas noches Antes que nada Quiero felicitarlos por el programa Siempre resaltando Los diferentes puntos de vista Informando sobre el fútbol antioqueño Quiero la camiseta Del Bucaramanga Para regalársela a mi padre Que es de dicho lugar Muchas gracias Diego Alejandro Zapata Bueno Entonces Con mucho gusto Se la ganó Diego Para su padre Ahí le entrega El próximo domingo Vamos a mostrar las camisetas Que tenemos de Nacional de Medellín Y otros equipos Para que empiecen a participar Bueno Hoy al final del juego Le entregamos la figura del partido Al jugador que hizo el gol A John Freddy Papajoy Le hizo el gol al Medellín Se llevó los tres puntos Y al final del juego Le entregamos los premios Así habló Con Don Elkin La voz Figura de la cancha Fusion Tienda Para John Pajoy Jugador del conjunto independiente Santa Fe por el gol Que le anota independiente Medellín Anotó en su especialidad Señor ¿Cómo me le va? Bien, bien Gracias a Dios Muy contento Porque le dio un bonito gol Y contra un rival complicado Usted que conoce la ciudad Estuvo aquí en Medellín Con nuestros equipos antioqueños Le entregó estos Converse All Star De Fusion Tienda Si no le da la talla Centro comercial Unicentro Los puede cambiar Están bonitos Primero agradecerte Por el regalo Y disfrutarlo al máximo ¿Fue justo el marcador? Yo creo que sí Independiente Santa Fe En el primer tiempo También tuvo opciones Para irse en el marcador Y bueno Ya en el segundo tiempo Pudimos concretar Que fue vital Y ya Le dimos manejo al partido Él es John Freddy Pajoy Y la pregunta Para nuestro modelo Nuestra modelo Sex Underwear Es el jugador más deseado ¿Quién fue? John Pajoy ¿En serio? Seguro ¿Última palabra? Última palabra ¿Qué conoce otro Pajoy por ahí? No ¿Solo John Freddy? Solo John Freddy ¿A quién es que hay aquí? Ah, usted ya ha ganado con nosotros, ¿cierto? Sí, bueno Gracias a Dios Por este regalo Y agradecerles primero a ustedes Y a la modelo aquí Y muy contento Figura de la cancha Sex Underwear Aquí hay una línea deportiva Y un kit para toda su familia ¿Cómo está constituida su familia? Bueno, tengo dos hijos Y mi esposa Le ha rendido Señor Quedó como algún sinsabor Después de que Medellín Lo eliminara justamente En el partido anterior ¿Fue hoy como revancha O me equivoco? No, yo No fue más No fue revancha Yo creo que Para nosotros fue un golpe muy duro Porque perder de local Y con nuestra gente Y obviamente De la forma que perdimos Nos dio duro Hoy teníamos una bonita oportunidad Porque el fútbol da revancha Y entonces yo creo que hoy El equipo vino Vino a plantear un buen partido Y bueno, gracias a Dios Nos llevamos los tres puntos Grabados Artísticos Rafa Gol Radio Radio y Televisión Le entrega este espectacular trofeo ¿Dónde lo va a poner? ¿Tiene mesita de la noche En su habitación? ¿O tiene un lugar Donde usted pone todos los trofeos? Sí, sí Ahí ya tengo mi lugar Donde he ganado Los títulos que he conseguido Y bueno Gracias a Dios Por el regalo Oye, usted en cuántos equipos Ha jugado ¿Usted ha jugado en muchos? Bueno, jugué en los dos equipos De acá de Medellín Jugué en el Deportivo Cali En Bucaramanga En el Once Caldas Y bueno, ahorita acá En Santa Fe A ver, el porcentaje Ha ganado una platica Señor, que Dios lo bendiga Bueno, muchas gracias A usted El beso de la modelo John Freddy Pajoy 3, 2, 1 Ahí está Ahí le tengo entonces Todos los premios Para que vaya cómodo A ver al Papa Bueno, señor Muchas gracias Señoras y señores Este es el súper debate Jugó en los equipos Tradicionales de Antioquia Y este programa Es número uno en sintonía Gracias La voz Saquemos conclusiones De la derrota hoy Del Medellín Frente al Santa Fe De Luciano Muy simple Medellín perdió Por el mismo motivo Como le ganó a Nacional No, hoy Medellín perdió Por varias cosas Una Porque los jugadores Que tienen que darle juego Al equipo Caso a Tuesta Caso a Maomolina Y lo ratificó En la rueda de prensa Juan José Peláez No funcionaron Como se esperaba Porque de nada Me ganó Tener a Tolosa Si no hay quien Lo surta de balones Y al mismo Castro Y lo otro Uno cuando se mete atrás Da campo Y pregunta al contrario Es para contraatacarlo Para hacer transiciones rápidas Y Medellín No las hizo Tuvo sus opciones De gol Si estoy de acuerdo Que fue algo parecido Al clásico El segundo tiempo Mire Los primeros minutos El gol de Santa Fe Se echó atrás Medellín Apostó por llegar Llegó siete ocasiones Las votó todas El primer tiempo Cuatro opciones Y cuatro opciones Y cuatro opciones Muy repartidas Pero en segundo tiempo Todo fue del Medellín Pero así es el fútbol No tuvo eficiencia En la parte ofensiva ¿Cuándo fue exigido El arquero de Santa Fe? ¿Cuándo tuvo Rufay Zapata Que tirase de palo a palo Para evitar el gol Del Medellín? Siete opciones tuvo Sí, claro En todas las opciones No tiene que ver el arquero Yo estoy solamente Se le puede comer En las cinco 50 votos Si este llegaba Y las tira A las nubes Pero hace ocho días El señor Ruiz Era un bandido El señor Dairo Moreno Era un bandido Porque se comieron 40 mil opciones Pero solamente Estoy preguntando ¿En qué momento ¿Quién habló De la palabra En qué momento Fue la gran figura Del señor Zapata ¿Cómo le entregamos El primer Zapajo Palabras en la boca De otro De lo que usted quiere decir A ver A mí me parece Que Medellín Pecó por el final Y él no le Cuando tuvo La ausencia Sobre todo De una claridad De los volantes Ofensivos del Medellín Eso generó Que los atacantes Se perdieran No tuvieran Esa finalización Adecuada Mire que las opciones Que tuvo Medellín Fueron por remate De media distancia Porque era La impugnación De los volantes Buscando una posibilidad Ante la no Elaboración clara Del equipo Para ser contundentes Para definir Bueno Creo que ustedes Vieron en gran parte Del partido Amigos televidentes Que los muchachos Del Deportivo Independiente Medellín Casi siempre Estaban erráticos A la hora De recibir el balón Porque se quedaban Parados Y Santa Fe Casi siempre Les anticipó Cuando tenían Cuando tuvieron el balón Y buscaron un pase Casi siempre Les marcaron Dos y hasta Tres hombres Vieron la movida Esa Cierto que si Consecuentemente El técnico Quien tenía Quien tenía que dar Instrucciones Organizar un líder Los hinchas Con uno o dos Con uno o dos delanteros Pero hay que meterle más ¿Usted qué dice señor? No Un partido para olvidar Una mala noche Pero hay que ir adelante Señora Bonita ¿Qué piensa? No Estoy triste Pero ánimo Medellín Medellín es capaz El segundo tiempo Dominó casi todo El segundo tiempo Pero les faltaba El último toque Para el gol Don Jackie Posada El super debate En Rafa Gólen Radio ¿Se escucha qué horas? Se escucha De 12 a 3 de la tarde Emisora Claridad De Todelar 1020 AM Entretenimiento Diversión Humor Información Debate De todo Y aquí en Portel de Antioquia Señor Esa camiseta de Argentina Usted con esa cara de paisa Opinión del partido Apoyando a Ramus Pecheverría Viola Pero ese antifútbol De Santa Fe Nos va a matar Líder del torneo Antifútbol total ¿Qué dice amiguito? Fue un buen partido Porque Calmenos Nos hicieron muchas faltas Tuvió muchas oportunidades De gol ¿Es tu papá? Abrazalo Abrazalo Hombre al papá Que bonito A ver yo saludo a la gente Señor Que Dios lo bendiga Deme la mano ¿Qué piensa lo que pasó? Me parece hermano Que no podemos seguir regalando Un tiempo con un jugador Como Molina La verdad que hay que darle la oportunidad Ya es un ídolo Que lo queremos mucho Pero de verdad que no podemos seguir jugando con un jugador Men Pues Molina Ya Ya nos diste lo que era Chao ¿Qué dice del partido joven? Muy mal El Medellín jugó el segundo tiempo Muy mal Los delanteros por ningún lado Y que árbitro tan malo Gracias ¿Usted qué dice joven? ¿Usted de cuánto nos demotila hombre? Hace ratico Hace ratico Se le nota Opinión del partido Yo tengo fe Porque los procesos no son de De seis meses Un año Los procesos conllevan mucho tiempo Recuerde que los peluqueros también comen Que Dios lo bendiga señor hombre A ver usted ¿Qué opina joven? Del partido Venga para acá usted hombre Señor Un equipo sin creativo No puede llegar a ningún lado Muy mal Medellín Arias Muy mal Falta mucho A ver Que bonita imagen hombre La niña con el padre Opinión No Estuvo un partido muy regular Castro está muy flojo A ver joven Venga para acá usted hombre Estamos bien o no ¿Qué más? ¿Usted qué? Bien ¿Qué oye la novia? No bien ¿Ya coronó o no? Sí hace rato Hace rato ¿El partido qué hombre? Papi el partido No se jugó a nada Yo no sé Castro Que quiere ir del Medellín Hoy no jugó a nada Tolosa No metan más a Tolosa hombre Metan la viola A ver joven ¿Usted qué dice? Que no queremos roncar tanto Y que tenemos que chutar En vez de medio Señor Tolosa Muy mal jugador Es hora que se vaya Venga joven Venga El de la bubocela Paisa Aquí vamos a terminar Con ustedes Con los hinchas de corazón Del medallo Vení para acá hombre El Thor poderoso Que Dios me lo bendiga Es tu novia Andrés Un besito Un besito Ahí un besidito Un besito No quiso Señora Sí señores Venga para acá Hinchas El robo amor Qué motivación De la señora Me siento triste Porque los árbitros Nos tienen la mala Nos tienen Cállese callado Déjeme que callado Espera 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 Que habla Espera Nos tienen la mala Siempre Medellín para todo Medellín es el malo Medellín no Nunca Nunca Ha tenido Con un árbitro Una confianza Señora Que Dios me la bendiga Dame un besito Muy bien Aquí terminamos Con ustedes Son los ganadores La voz En la Paisa El hincha de corazón Bueno Muy bien Los hinchas de corazón Hablando sobre la derrota Por supuesto A nadie le gusta perder Hacemos la pausa Y ya regresamos Con ustedes Vitrina de lujo 10 años de garantía Aquí va únicamente Con lo mejor Vitrina de lujo En el centro comercial Metro Hueco Local 107 PBX 448 2388 Un negocio Que se respete Tiene que tener Una vitrina de esta Me encantan Esas vitrinas Y ahora estamos También aquí Con el mejor Zapato deportivo Las mejores marcas Las encuentra en Fusion Tienda Todo a crédito Sin cuota Inicial Este por ejemplo Es un modelo unisex Una fantasía Es un Converse Eso sí señor Y este rojo Con esa combinación Excelente Y este Converse Miren ese color beige Espectacular Moderno Converse clásico Para lucir joven Y versátil Adquiéralos en Fusion Tienda Todo a crédito Sin cuota inicial Fusion Tienda El mundo en tus pies Fusion Tienda Tenis de las mejores marcas Bueno y estamos Con Soy Digital Impresión Digital En gran formato Somos especialistas Publicidad para Todos los Centros Y negocios Comerciales Estamos en la avenida Guayabal El teléfono Es 444-70-71 Soy Digital Ya vuelve El super debate Por Teleantioquia Ve en grande No entraba en carro No entraba ni moto Porque teníamos que entrar Era a pie En bota En pantanados Ya gracias a Dios Los niños pueden ir Bien presentados Ya van vestidos Con buena presentación Donde anteriormente Ellos Los zapatitos Los llevaban en la bolsa Los llevaban en la mano Ya como hay la vida Y todo eso Ya por eso Me animé a montar el cultivo Porque ya Pues con las vidas Ya es eso Ya todo es mejor Ya se le minoriza Uno los gastos De transporte Antioquia Piensa en grande Super Astro El juego que con los astros Y la combinación perfecta Premia a los antioqueños Gánate hasta 42 mil pesos Por peso apostado Con el Super Astro El exceso de alcohol Es perjudicial para la salud Prohíbase el expendio De bebidas embragantes A menores de edad 29 grados de alcohol Con el idea Antioquia piensa en grande El idea participa Del plan ciclorrutas Megaproyecto con impacto social Económico y ambiental Que conectará Los municipios de Antioquia Idea Impulsa el progreso Antioquia piensa en grande Super Astro El juego que con los astros Y la combinación perfecta Premia a los antioqueños Gánate hasta 42 mil pesos Por peso apostado Con el Super Astro Por economía Garantía y calidad Tu marca de herramientas Echituds Echituds Una compañía en el taller y en el hogar Una marca de experiencia y con mucha variedad Herramientas Herramientas Echituds Una herramienta de calidad Sonrisas que saludan Sonrisas que despiden Sonrisas impacientes Sonrisas que te esperan Sonrisas fugazes Sonrisas que se quedan Sonrisas que te acercan Sonrisas que te llevan En Gana hay muchas sonrisas para dar Por eso cambiamos Gana Cerca de ti Sigue viendo El Super Debate Por Teleantioquia TV en grande Retornamos al Super Debate Y vamos con los hechos de la jornada Los resultados La tabla de procedimientos ¿Cuál es el equipo más taquillero del fútbol en Colombia? Y la plaza donde más Va la gente a ver el fútbol Los datos con el hombre del termómetro Carlos Alberto Arbeláez Buenas noches Rafael Aguilar Les presentamos el termómetro Hablamos de las asistencias En la fecha número 11 Del campeonato colombiano Regular presencia de público En los estadios del país Y la principal estuvo en Medellín Para el partido entre Medellín y Santa Fe Donde asistieron 20.867 espectadores La segunda en Bogotá Estadio Nemesio Camacho del Camping Donde asistieron 9.895 espectadores Y la tercera en el estadio del Deportivo Cali Donde asistieron 8.614 espectadores El acumulado está de la siguiente manera Primero Medellín 223.196 Y segundo Barranquilla 160.300 Tercera Bogotá 152.267 espectadores El equipo con más asistencia es Junior 160.300 espectadores Los resultados de la fecha número 11 Del campeonato colombiano Tigres 1 Tolima 1 Huila 3 Jaguares 3 Cali 2 Bucaramanga 1 Millonarios 1 Petrolera 0 Envigado 2 América 1 Los otros resultados Patriotas 1 Rionegue Águila 0 Oncecalda 0 Equidad 0 Cortulúa 1 Junior 0 Medellín 0 Santa Fe 1 Y el partido paso contra nacional Que va a aplazado para el día 20 de septiembre La tabla quedó así Primero es Santa Fe 28 Segundo Junior 22 Tercero Cortulúa 20 Cuarto Nacional 19 Quinto Medellín 18 Sexto Tigres 17 Séptimo Millonarios 16 Octavo Cali 15 Noveno Huila 14 10 para Equidad con 14 La casilla 11 Del campeonato colombiano Petrolera con 14 12 Envigado 14 13 Patriotas 13 14 Oncecaldas 13 15 Tolima 12 La casilla 16 Para América con 12 Puesto 17 Pasto 11 Puesto 18 Jaguares 10 19 Bucaramanga con 10 Y en el último lugar está Río Negro Águilas con 6 puntos Y la próxima fecha se jugará así Nacional contra Millonarios Alianza Petrolera contra Envigado América enfrenta Huila Jaguares será rival de Oncecalda Equidad enfrenta Cortulúa Y los partidos de la fecha número 11 Del campeonato colombiano De la siguiente manera Junior contra Tigres Tolima enfrenta a Patriotas Río Negro Águilas Se enfrenta al Cali Bucaramanga será rival de Medellín Y Santa Fe enfrenta al equipo deportivo Pasto Y el día martes Se jugará la eliminatoria mundialista Los partidos Bolivia contra Chile Colombia enfrenta a Brasil A las 3 y 30 minutos de la tarde Los partidos de Ecuador contra Perú Argentina enfrenta a Venezuela Y Paraguay será rival de Uruguay Es todo Rafa Gol Linares Bueno Estaremos entonces pendientes De la asignatura Del señor Pekerman Tenemos materia prima Para ganarle a todos los equipos No tenemos materia gris Kakume En su técnico ¿Qué iba a decir? Sí, aquí tengo un mensaje Porque como estamos en la ley del jubileo Y viene el Papa Derecho a la igualdad Con la ley del jubileo Para que la rebaja de pena Se aplique a todos los colombianos Privados de la libertad Bueno Y saquemos también a ver Conclusiones de Nacional Que ganó hoy No jugó Queda un partido pendiente Señor Luciano Pues hombre Hay que seguir trabajando En lo que se tiene Pues Yo Es decir El partido de hoy No es que me dé ni frío Ni calor Pero se ganó una plata Se ganó un trofeo En fin Pero que sea pues Como para hacer fiestas En la paternal Tampoco Tampoco Y lloro bien Por haber ganado el verde No y yo quiero agregar algo Sobre la selección Colombia No me hago muchas ilusiones Brasil Viene de ganar Con títelo Que hace que este hombre Escogió la selección O tomó la selección Nueve victorias al hilo Así que no me hago muchas ilusiones Con la selección frente a Brasil Independiente De Nacional Independientemente De los últimos resultados Sigo pensando Que tiene Nacional Un súper técnico Lillo Que yo sé que a más de la mitad De los hinchas no le gustan Pero con el tiempo Se van a dar cuenta De la dimensión De la estrategia Que tiene A mí me han escrito Mucho en las redes sociales Sobre el tema de Lillo Y me dicen Que por qué defendemos Tanto a Lillo Lo que pasa es que Uno cuando mira tanto el juego Y ve a uno a un Nacional Que va construyendo un fútbol Y construyendo un equipo Para ser ofensivo No, el que lo defiende Es Velosa Velosa Y Luciano Porque le da miedo Me da miedo criticarlo Entonces El medio lo defiende Pero el que lo defiende Aquí a capa y espada A Lillo Es el señor Velosa Esto es un proceso Cambio González es ahí De pronto me llaman de Nación No, que par Díganlo Es un semestre Me llaman de Nación Es un semestre De transición Es un semestre De transición No se está jugando En un torneo internacional Me parece que la eliminada De la copa De la copa Colombia Pues este Tampoco es para tomarlo Tan catastróficamente Eso es el proceso Que quiere el técnico Se está logrando Un equipo Consolidado En este semestre Para que en el 2018 Se recojan los frutos Vaya Pues yo si creo Mi querido Gordo Que un técnico Con los Charretelas Que ustedes le quieren poner Ha entrado Catastróficamente Acordate de Osorio Al torneo Tres partidos Consecutivos Perdidos Eso es catastrófico Acordate de Osorio Con los Charretelas Acordate de Osorio Aguilar Para que no dejas Tan ligero de lenguas Acordate de Osorio Acordate de Osorio Ha clasificado El equipo Corea Con la CONCACAF Que lindo Para estos técnicos Que se van Acordate de Osorio Que hazaña Tan grande Haber clasificado Antes de terminar Por favor Regáleme Un número Del 1 Al 222 El número 200 Para el señor Weimar García De La Ceja Dos personas Venen el programa Un hombre y una mujer Gana premio A ver Don Gustavo 130 El número 130 Corresponde Al señor León Darío Montoya Está en Bogotá En estos momentos El hombre Ocho personas Venen el programa Cuatro hombres Cuatro mujeres 122 A ver Don Augusto El que 122 El número 122 Se lo entregamos Al señor Jaime Montoya Del municipio De Envigado Dos personas Venen el programa Dos hombres Una mujer El 54 El 54 Corresponde A una dama La señora Edith Lo opera En el municipio De Envigado También Cinco personas Venen el programa Dos hombres Tres mujeres El número El número 89 El número 89 Cayó En otra dama Ruth Ruth González Ella está En El municipio De Bello Seis personas Venen el programa Tres hombres Tres mujeres Y don En el chat Hoy vamos a aplazar La pregunta O queda para la otra semana La gente sigue participando Si Del 1 al 529 500 500 Cerraditos Señoras y señores Gana Arroba Gana 61 Dice Medellín Campeón Los años Tal, tal, tal Es la ganadora En nuestro Twitter Bueno Despedimos con vitrinazos Para César Guzmán Del Perú Que a esta hora Nos está viendo John Jairo Castro Mauricio Zuluaga Diego Calle Carlos Sollo Y Alejandro Lopera Juan Carlos Martínez En Conérico Wilson Alcate En Boston Massachusetts Pedro Nel Jiménez En San José De Costa Rica A Carlos Mario Estrada Y al doctor Ángel Arias En el barrio Santander El King García Y lo mismo Que a Giovanni Valderrama Y el señor Gerson Ortiz Para Juan Diego Oscar En el restaurante Tibio Caliente Para Hugo Herminzo La Teortúa En Roldanillo Valle Para Juan José Llano Y Mateo Pereira Bueno Para Gonzalo Arroyave En el municipio De Sabaneta Elige Amparo Bedoya En el centro Luis Carlos Y Patricelena Aguilar Y el popular Bombillo En el barrio Dos Octubre Allá donde Alicate Alejandro Valderrama En Houston Texas Vitrinazo Señoras y señores Para Mario Zapata Aquí en Medellín Un muy buen abogado José Ricardo Mejía Y Don Rubén Darío Ruiz El embajador De Santa Elena Bueno se nos acabó El tiempo a todos ustedes Muchas gracias Recuerden las palabras Del salmista En paz me acostaré Y así mismo dormiré Porque solo tú Dios me hace vivir Y confío Dios les bendiga Seguí la repetición En YouTube Toda la semana Permiso ¡Gracias! 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 Gracias.